No, yo me digo por lo que oigo en la calle, por lo que la gente dice, por lo que siento que el pueblo de México quisiera gritar y que a veces no nos escuchan, ¿no? Ahorita lo de la francesa, seguramente no van a estar muy de acuerdo, ¿verdad? Aunque la francesa vaya en clase premier a París, o sea, hay cosas que como que no caben, ¿no? Ese tipo de cositas. Por otra parte, fíjate que hace muy poquito me puse a limpiar viejos libretos y cosas que tengo ahí y descubrí el libreto en francés de esta obra, es una obra francesa, y ahí viene un escrito del autor haciendo un elogio del actor que lo hizo en Francia y justamente hablaba de esto. Yo no había leído eso después de tantos años, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo es posible? Justamente habla de esta complicidad que el actor de esta obra debe tener con el público. Porque si no, la obra no funciona. Un tipo que se viste de hombre, se viste de mujer, luego se viste de mujer disfrazado de hombre, luego de hombre disfrazado de mujer, si no está coludido con el público, la obra no funciona. La obra se hubiera limitado a, pues no sé, a que el mundo... A un chiste fácil. Sí, o a que el mundo gay dijera, ¡ay, qué padre está esta obra! Y no, no se trata de eso. Yo creo que por eso la obra ha trascendido y ha estado durante tanto tiempo en cartelera. Este descubrimiento que hizo nunca su poder, sin embargo usted lo intuyó como actor. Yo lo intuí y yo dije, sí, yo no me hago cómplice con él. Por eso la inventé norteña, el acento norteño, cuando Salinas de Gortari era presidente del país, de Agualeguas, pues la frileja era de Agualeguas. Este tipo de complicidades han sido lo que han llevado al personaje a ser tan popular, porque pues nunca ha estado en televisión, que es lo que mantiene la popularidad. Nunca se ha hecho una serie de televisión con ella. Sin embargo es muy popular, es un personaje muy popular.